Vaya de pío, vaya de pío, en pedazo de guía, que se marchó. Pero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final dar sin pensamiento. Perjuve de naranjo en flor, promesas valen de un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa? Después, no me digas el hacer, que me detienen en el pasado. Esta es la vieja juventud, que me ha dejado a tu maldado. Como un pájaro sin luz, que te ha abierto a mi mar. Que te ha abierto, que me ha dejado a tu maldado. Para dejarlo y en el pez, que me ha dejado a tu maldado. Como un pájaro sin luz, que me ha dejado a tu maldado. Que me ha dejado a tu maldado. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al final dar sin pensamiento. Perjuve de naranjo en flor, promesas van a dar un amor, que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa? Después, no me digas el ayer, que me detienen en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado a tu maldado. Como un pájaro sin luz.